Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Nunca volveré a trabajar con ella, de Handercel Resty. La famosa actriz Handercel llegó a la agenda como una bomba con una declaración que hizo recientemente. El popular actor habló claramente sobre un nombre con el que no quería volver a trabajar en un programa al que asistió. Aquí los detalles. Handercel hizo declaraciones que sorprendieron a sus fans en una entrevista a la que asistió recientemente. El famoso actor afirmó que no quería volver a participar en el mismo proyecto con un nombre con el que había trabajado antes. Esta declaración de Ercel causó gran repercusión entre los medios y la afición. Era cuestión de curiosidad quien fue el objetivo de la dura declaración de Handercel. A medida que los rumores comenzaron a difundirse rápidamente, salieron a la luz algunos nombres con los que Ercel había actuado juntos en el pasado. Sin embargo, la famosa actriz evitó revelar claramente este nombre, Handercel dijo en su comunicado, tengo algunos valores en mi vida profesional y quiero protegerlos. Por esta razón, no planeo volver a trabajar con esa persona. Ercel dio a entender que la persona con la que no quería trabajar no cumplía con la ética empresarial y actuaba más allá de los límites profesionales. Al observar los proyectos anteriores de Handercel, comenzaron las especulaciones sobre con qué socio podría haber tenido problemas. Entre los nombres famosos con los que ha actuado el actor se encuentran nombres como Kerem Bursin, Jurek Deniz y Tolga Sarta. Sin embargo, no se sabe con certeza con cuál de estos nombres tuvo problema Ercel. Esta declaración de Handercel generó un gran debate entre sus fans. Mientras algunos fanáticos argumentaron que el actor mostraba una actitud profesional, otros pensaron que tales declaraciones podrían dañar las relaciones dentro de la industria. Las redes sociales se llenaron de miles de comentarios y acciones sobre este tema. La declaración de Handercel recibió una amplia repercusión en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas y sitios de noticias llevaron esta declaración del actor en sus titulares. Los medios comenzaron a investigar el nombre mencionado por Ercel y los detalles de los hechos. Algunas personas con las que Ercel trabajó en el pasado se abstuvieron de comentar esta declaración. Sin embargo, algunos de sus colegas afirmaron que Ercel era un actor profesional y no haría tales declaraciones a la ligera. Esta situación me hizo pensar que había serias razones detrás de la declaración de la declaración de Ercel. Los directores y productores no guardaron silencio ante la declaración de Handercel. Si bien algunos productores afirmaron que confiaban en el profesionalismo y la disciplina de Ercel, otros argumentaron que tales declaraciones podrían alterar la paz empresarial en los proyectos. Después de estas declaraciones, Handercel continúa enfocándose en sus nuevos proyectos. El famoso actor inició negociaciones para varias nuevas series de televisión y proyectos cinematográficos. Ercel afirmó que dará más importancia a la disciplina laboral y las relaciones profesionales en este proceso. Handercel sigue dando declaraciones sobre este tema en las redes sociales. Para mí el profesionalismo, el respeto y la ética laboral son lo primero, dijo Ercel, y les dijo a sus seguidores que había aprendido de sus experiencias y que sería más cuidadoso en el futuro. Ercel también sacó a relucir este tema en las reuniones que mantuvo con sus compañeros. Aficionados. Sintiendo el apoyo de sus fans, el actor afirmó que de ellos recibió fuerza para superar las dificultades que vivió. Los fanáticos le dieron moral a Ercel con mensajes de apoyo. Las declaraciones de Handercel se consideran resultado de sus experiencias pasadas. La actriz afirmó que, basándose en sus experiencias en la industria, decidió ser más cuidadosa y selectiva en sus relaciones comerciales. Han Ercel afirmó que será más meticulosa con los nombres con los que trabajará en el futuro. Ercel dijo, a medida que avance en mi carrera, quiero trabajar con personas que me respeten a mí y a mis valores, y afirmó que respaldará esta decisión. El mundo de las revistas sigue de cerca estas declaraciones de Handercel. Si bien muchos redactores de revistas sostienen que la actriz dio un paso valiente y correcto, algunos piensan que tales declaraciones pueden dañar las relaciones comerciales en el sector. Handercel destacó en sus declaraciones la importancia de la ética y los valores empresariales. En la vida empresarial, el respeto mutuo y la profesionalidad están por encima de todo, afirmó la actriz, añadiendo que nunca comprometería estos principios. Esta actitud de Handercel es un ejemplo para muchos actores jóvenes. La postura profesional de Ercel y la importancia que concede a la disciplina laboral son apreciadas por los jóvenes talentos del sector. Handercel también mantiene su profesionalidad en los medios y las relaciones públicas. La actriz, que manejó con cuidado sus relaciones con los medios tras sus declaraciones, destacó la importancia de establecer una comunicación precisa y honesta en este proceso. Handercel reconsideró sus planes profesionales tras este proceso. La actriz, que quiere participar en nuevos proyectos y darse a conocer en el ámbito internacional, aceleró su trabajo para lograr estos objetivos. Las declaraciones de Handercel también encontraron amplia repercusión en la industria. Muchos productores y directores apreciaron la profesionalidad del actor y el respeto por su ética de trabajo. Esta situación aumentó la reputación de Ercel en el sector. Handercel también espera con interés proyectos internacionales. En este proceso, la actriz inició negociaciones con productores en el extranjero y aspira a expandir su carrera en el ámbito global. Handercel también concede importancia a su desarrollo personal en este proceso. La actriz dice, aprendo algo de cada experiencia que tengo y asiste a varias capacitaciones y talleres para mejorar constantemente. El apoyo de sus fans es una gran fuente de moral para Handercel. Los mensajes de apoyo que recibe en las redes sociales aumentan la motivación del jugador. Los fanáticos expresan su apoyo a Ercel en este proceso en cada oportunidad. Handercel ve este proceso como una oportunidad para abrir una nueva página en la industria. Al decir, no puedo esperar a nuevos proyectos y nuevas colaboraciones, la actriz se está preparando para entrar en una nueva era en su carrera. La declaración de Handercel, no volveré a trabajar con ella, tuvo un gran impacto entre ellos. Tanto los medios como los aficionados. El actor, que llama la atención por su postura profesional y la importancia que concede a la ética laboral, sigue avanzando en su carrera centrándose en nuevos proyectos y colaboraciones internacionales en este proceso. Con el apoyo de sus fans y colegas de la industria, parece que Ercel se hará un nombre en el futuro. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal!